En Manopuertas, mi esposa quiere divorciarse después de 22 años de casados. ¿Qué hago? Defiende tus derechos. Ayuna por ella 7 días. No pelees con ella. Ayuna 7 días para que el Señor rompa esa cadena y para que ella reflexione, para que entienda que siempre es mejor un bueno conocido que un malo por conocer.